Pues muchos beneficios porque así se ahorra uno de estar comprando agua en el pueblo porque el agua de acá no se puede consumir así como está porque es un agua muy sucia. Ya con este filtro hay muchos beneficios porque ya se ahorra uno de estar comprando el agua en el pueblo. Que lo cuiden, que lo sepan tratar, que es una cosa muy beneficiosa para todas las familias. Es una cosa que hay que cuidar porque es un beneficio muy grande que nos regalaron. Muchas gracias a la concesión por a veces tenernos en cuenta a nosotros, a la gente de acá de la vereda. Muy amables. Es un aguinaldo muy bueno.